Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que apaga el internet, ayuda en la casa hijo de puta Hemos seguido en la parte inferior del castillo Y chicos, muchas gracias por los 3000 suscriptores Este video lo estoy grabando mucho después de que llegamos a los 3000 suscriptores Porque ya tenia videos guardados por el poco tiempo que tengo para grabar, ya saben Con mi trabajo y todo eso, y otras cosas que hago en la mañana Y pues, eso no me da tiempo para nada chicos Así que grabo a veces dos videos para tenerlos listos, para no dejarlos sin ningún tipo de video en vacaciones, nada cierto En ningún tipo de video cuando estoy trabajando Porque ya fueron dos veces que los dejé chicos Bueno, van varias veces, ustedes saben que yo me tomo un cierto tiempo Porque de plano no tengo tiempo para nada Creo que puedo ir a ese... estoy viendo por donde puedo ir al parecer Si, voy por ahí, si puedo subir por aquí Voy para allá, mientras voy platicando con ustedes Y pues chicos, para no dejarlos sin videos todo el mes o todo el año Voy grabando dos o tres videos por día a veces Los renderizo y todo y los acomodo para tenerlos ya listos para dos días después Ya saben que había dicho que iba a subir videos cada dos días Pero... Hay veces que me dan ganas de subir videos seguido Pero no sé, ya saben como es YouTube Es una perra cuando quiere porque a veces no me... no me suben bien los videos O tarda demasiado Ahorita ya tengo preparado el video de mañana Y ahorita voy a... estoy grabando este que sería el siguiente video Y para muchos que me preguntan donde está Pokémon y todo eso Chicos, no se preocupen, Pokémon lo voy a continuar Lo que he estado haciendo ahorita es dejarlo de por medio un poquito Para no aburrirme tanto Porque la verdad, últimamente no he jugado a nada chicos A nada O sea, está mi consola, está todo Y no he tocado mi consola para nada Me la he pasado trabajando como un maldito esclavo Perfecto, una potis Siempre ocupamos potis No Este Brian quiere unos putazos ¿Saben por qué es un Brian? Miren, tiene una navaja Tiene los ojos rojos De drogadicto Y todo eso Perfecto Y pues para muchos que piensan Este Castlevania también tiene un montón de glitch Y también errores Tal vez me lo pueda pasar en un speedrun Pero... Dependiendo, ya veremos Porque no me acuerdo muy bien como hacer un speedrun Aparte tengo que perfeccionarlo No La ventaja ahorita que tengo la... La... La poción esta La... El agua sagrada Para lanzarle esto a este hijo de puta Que ya me tenía hasta los huevos De que no lo podía matar No, no, no Bueno Id hacia arriba Pero es que no me acuerdo hacia dónde tenía que ir exactamente Ya tenemos el desliz Pero no me acuerdo qué parte tenía que viajar Ahorita lo hemos descubierto Vamos a ir desbloqueando toda la parte del mapa Ya saben que la mayoría de los juegos Me gusta terminarlo como quien dice al 100% O hacer lo máximo que pueda en el juego En Castlevania Harmony Descent No, Harmony Descent Area... Areas of Zorro Yo creo que voy a hacer también como se llama Un... Voy a volver a jugarlo Pero ahora voy a usar No voy a usar almas O no voy a usar Pociones o algo Objetos Yo creo que voy a lanzarme por almas Yo creo que no vamos a poder terminar Hasta con cierto jefe Sí, por aquí era Perfecto Ya podemos ir a otra zona O será otra habitación Nada más Sí, es un teletransporte Y tenemos un amuleto de la suerte Esta basura Nada más nos sube la suerte Si no me mal recuerdo Sí, nos baja la defensa Se cuenta en dos puntos Pero no lo voy a equipar La verdad No lo ocupamos Por alguna razón Las cosas se ven un poco diferentes A como antes Como lo hicieron antes Ah, por Dios Entonces, ¿qué pasó? Teletransporte En serio, ¿cuándo empezó a grabar? No sé cuándo empecé a grabar, chicos Yo creo que voy a terminar el gameplay Como al... Ahorita veo Ah, y estos enemigos Este es el... El tesoro de castillo Aquí voy a estar escondido Los mejores tesoros de Drácula Y nada, que son revistas porno Eh... Ah, revistas porno de la época Como... No sé ¿Cómo se llama? Una... Una mujer mostrando el tobillo ¡Oh! 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 ¡Drácula! ¡Ugh! 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 Y algo así Creo que aquí casi no hay habitaciones ocultas Que yo recuerde Mira esa... Esa niebla que según se ve Alrededor del... De la subida esta Tal vez haya fantasmas aquí también Como hay una... Una... Una historia graciosa de mi... De donde trabajo Que según... En todos los trabajos siempre pasa De que hay una niña muerta Que según se aparece en la noche Y... ¡Ugh! Aquí hay un enemigo bastante poderoso Si no mal recuerdo Por con cuidado Porque no voy a tener ningún problema Si esto es un enemigo bastante fuerte Pero... No es algo que en peor No pueda sobrellevar No, 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 no Si la veo difícil Voy a agarrar la poti Ahí está Al parecer no es tan difícil Eh... El problema es cuando lanzo Esos... Esos enemigos Es un... Führer Demon Es un... Un demonio pul... De... De plumas O demonio... ¡Uff! Lo matamos a tiempo A ver si esas plumas No me hacen daño Si, lo sabía A ver Ven lo que me quitó 53 de vida me quitó Nada más con un simple golpe Y también aquí hay una barrera mágica No podemos usarla Debido que tenemos que obtener un objeto O ver una habilidad Creo que era una habilidad Para estar seguros Y para los que quieren saber Si voy a subir al Circle of the Moon Eh... Yo creo que no chicos Porque de plano Eh... Es que va muy... Bajan mucho los FPS Es horrible Voy a continuar por acá Porque la otra parte Es más difícil de pasar Debido a que es un poquito más avanzado Eh... En lo que respecta al castillo Bueno, tengamos más niveles Y más habilidades Aquí creo que había una roca O algo así No, aquí es peligroso Porque hay un... Un guardián de la puerta Al parecer Pero lo podemos empujar Por las escaleras Uff, casi me da No son bastante fuertes La verdad Los enemigos de aquí No, 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 no Creo que lo tenemos que empujar A lo máximo No, se murió solo La verdad Pensaba que tenemos que hacer algo más Pero no Simplemente se murió Eh... No nos dropeó nada Pero nos ha dado bastante experiencia ¿Qué nivel? Estamos en 8 Nos faltan 536 para subir de nivel No sé cuánto nos ha dado experiencia Tal vez mucha Tal vez poca Y aquí hay una roca Ocupamos el... ¿Qué ocupaba? Creo que ocupaba tirarlo Chicos Lo maté sin querer Y tenía que tirarlo Para poder destruir esa roca Eh... Voy a ver que hay más del otro lado Eh... Voy a ver que hay En el lado izquierdo del castillo Para ver que hay Hay estos pipi nais Porque son molestos También el de las bombas El enemigo en sí no es poderoso El problema es que está con una de esas bombas Creo que quitan como 50, 90 Algo así No No quitan tanto como yo esperaba Es lo bueno Ay Estoy recibiendo demasiado daño No, no Me voy a quedar con la poti Debido que la vamos a usar más Y esto me voy a dar con más cuidado Voy a pegarle dos besos Y voy a seguir haciendo esto Hasta matarlo Sí, porque es la mejor estrategia Que se me ocurre hasta el momento Porque no quiero matarlo Ah, como les decía Según hay un fantasma De una niña En donde trabajo Y según se aparecen las noches Y todos esos Y todas esas estupideces Que dicen los Los imbéciles No, no, no Si la noche yo la vi Que no sé qué Ojalá fuera cierto Porque en todos lados Siempre hay una niña muerta O algo así Me están poniendo la vida Bastante complicada Estos hijos de puta Uf No O sea, maldito pipina Hay, pero La ventaja es que Los zombies nos quitan Uno de HP A veces si ustedes Quieren salvar una situación Donde puedan quitarles mucha vida Pusen algún enemigo débil Que les quite menos Debido a que Empiezan a tener El Puntos de invulnerabilidad Bueno Empiezan a parpadear De una manera especial Para que no los dañen Maldita sea La verdad Estaba viendo mis videos Los primeros videos De que se los dañen Y la verdad Como he cambiado Bastante Para empezar el micrófono Que era una porquería El micrófono Que tenía en esa época Aparte que no sabía Como muy bien Acomodarlos El renderizado Y todo eso La El nivelación de voz Y todo eso Pero ya Poco a poco Chicos, chicos Vamos llegando Un poco más lejos Ya con esto Ya van a ser Como 160 videos subidos Yo pensaba Que eran pocos Pero si han sido bastantes Uf No hay acá nada No Creo que había Un save point Porque la verdad Lo ocupo Lo malo es que Aquí hay enemigos Que nos van a Nos pueden maldecir Y si nos maldicen Nos van a quitar Toda la magia que tengo Que realmente Antes no lo estoy usando Pero sería bastante molesto Hay una armadura Allá arriba Pero debe haber un boss O un enemigo Protegiéndola Como siempre Uf Toma Tengo bastante dinero Bueno 5 monedas No es mucho No había nadie Vamos a ver Cuánto nos da Defensa Esta túnica A ver Nos da 59 Me la llevo Me la llevo Gracias Son 50 dólares ¿Se baja ahora? Chicos La verdad Ahorita también Tengo ganas De terminal De Mermaid Swamp También lo voy a guardar Lo voy a grabar De una vez Así que Van a haber bastantes Videos que los grabo Primero Especial por los primeros 1000 suscriptores Chicos No sé qué hacer No sé qué hacer De especial Más o menos Otro estaba platicando Con un joven De que Quería hacer un especial De 3000 Y todo eso Y bla bla No Dice yo me voy a esperar A tener 10.000 Y no sé qué Y yo pues bueno Adelante La verdad Me gusta hacer Speedruns Vamos a ver Qué speedruns Se me ocurre Uf Subí de nivel Es bastante Bueno Subirte de nivel Aquí Porque ya Muchos de los enemigos Aquí son más complicados Del otro lado No me fui Donde maté A la gargola Aquella Bueno El demonio Emplumado Debido a que Ah Miren Esta es una de las sillas Les digo de qué es Muere Estas sillas Son los coleccionables Del juego Hay una habitación En el juego Que no me acuerdo Exactamente En qué parte Del mapa Hay una habitación Vacía Esta es una silla Que hace juego Con un montón De objetos Donde está Secret info No Save info No No Aquí está Enciclopedias Coleccionables Aquí me sale La silla Todo esto Está lleno De coleccionables Ustedes pueden Conseguirlos En todas las partes Del castillo En algunas partes Están ocultos Pero es muy difícil De conseguir La verdad La primera Es estar de Horas jugando Este juego Tratando de encontrar Todos Y aquí está La enciclopedia Que andaba Buscando hace rato ¿Cuánto tienen De HP Aquellos enemigos? Por ejemplo La victory armor Es la La victory armor Es la más poderosa Que me mataron Matado Mataron ¿En qué la matere? ¿En qué la matere? O sea, adelante Chicos Y sigo Bueno, con el teclado La verdad No he tenido ganas De conectar Un control Mucha perezote Esto es Flay armor Creo que se llamaba No me acuerdo Cómo se llamaba Un bien Skeleton Flay Básicamente Trae nada más Ese enorme Palo En su mano Uf Casi me da Muy poquito dinero El que me dan Lo bueno es que Estos ectoplasmas Se mueren bastante sencillos Se mueren con una gran facilidad Con un besito en la frente Toma, perro No, 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 no Uf Casi decía lo contrario Iba a dashear En vez de Hacer más cerrar Ah, voy a empezar A matarlos a golpes Porque la verdad No está generando Ningún problema Aparte quiero más Eh Tener más Pociones Debido a que Nos pueden matar En cualquier momento Tiene habitación secreta No Estamos llegando A otra parte del castillo Eh Hubiera matado Al victory armor Aquel Pero creo que No lo puedo empujar Todavía Necesito más Eh Ataje Creo que el ascensor No nos sube A menos que Subamos Ah, no, si sube Pero quiero subir A la antigüita Escalando Ya se veo algo Que pueda agarrar Creo que hay un Hay una habitación secreta Si no mal recuerdo En una parte del ascensor Ahorita lo checo La verdad No tengo ni idea Por ahí era No me acuerdo muy bien Por aquí Por aquí Y creo que llegamos A la parte superior Del No Para pequeños De sus corazones Porque nos dan A hacer más adelante En caso de que nos Ofrecemos con algún Tipo de voz Si Bastante Sube bastante El ascensor En serio Y aquí Que es Otra parte No Es otra parte Del castillo Al parecer Vamos a ver Que hay del otro lado Voy a usar el ascensor Por aquí No Hay una puerta de drácula Vamos a bajar De la manera más simple Por el ascensor Pues No veo nada Que pueda usar Como Una habitación secreta Debió haber subido Por el ascensor Desde el principio Lo bueno es que Es invulnerable Cuando está dentro Del ascensor Porque muchos esqueletos Te lanzan Huesos Hacia arriba La verdad Del último jefe No se me hizo Tan sorprendente Como de otros De otra saga Aparte Si tienes que sacar Un final secreto Yo creo que voy a sacar Los tres finales Aquí también Cuando Cuando llegue el momento Lo bueno es que Estos sacan En el mismo punto Maldita sea Acupo el doble brinco Aquí Subí para nada ¿Qué hago? ¿Bajar? Bueno, no me queda Otro más que bajar Chicos Bueno, mínimo Ya sabemos No perdimos Tanto el tiempo Lo que me gusta A veces De los emuladores Es que puedes Darle hacia abajo Dándole el botón De aceleración Pero pues no lo voy a usar Porque luego El video nos queda Bien renderizado Cualquier cosa Por eso A veces En el de Pokémon No le hago No acelero El Las peleas Con algunos Pokémon Y todo eso Porque la computadora No se si me vaya a crashear O algo O ni siquiera Se renderiza viendo el video Porque hay veces Que veo bajos de FPS O cualquier cosita Creo que es por aquí Si, vamos hacia abajo Por aquí Por el otro lado Chicos No voy a ir todavía Tal vez más adelante Debido que hay bastantes Enemigos poderosos Nos pueden matar Yo creo que hay un solo golpe Aquí creo que hay Una caverna luminosa Y la verdad No Todavía no Quiero un punto para guardar Por favor Necesito vida Por aquí Vamos a ver Que para acá Traen un Boomerang Esqueleto Costilla de esqueleto Se llama este enemigo Es bastante gracioso Nos lanza sus costillitas A la barbecue Puta madre Me tienen rodeado ¡Llámano a la policía! Estarán preguntando Chicos ¿Por qué publico Los videos en la madrugada? Bueno Para muchos de ustedes Es madrugada Porque antes de dormir A veces los publico Para tener los días listos Y aquí Creo que es peor El nivel Una cueva de esqueletos Es mucho más complicada Aquí Voy por el otro lado Hay muchos lugares Donde ir Pero primero Voy hacia el otro lado Porque es menos complicado ¿Y por qué? Te vas por el mal Más difícil ¿Por qué no haces eso? La verdad Creo que La cabana en esqueleto Es más fácil Pero el problema Viene siendo De llegar hasta Hasta el jefe Creo que necesitamos El doble brinco también Vamos a ir hacia abajo Por aquí Primero quiero mapear Toda la zona que pueda Ah Esta es la habitación Que les digo Wow Que bonita habitación Tal vez podía Dejar algunas cosas aquí Quizás algunos muebles Ah Podría Se ve muy vacía Quizás debería dejar Algunos muebles Ok Supongo que Intentaré ponerlos aquí Las sillas aquí Están puestas Ah Parecer había agarrado Una cama O es parte de la No Es parte de la inmobiliaria Parece que Aquí había una mesita O un estante Y lo único que hemos conseguido Chicos Son estos De estas dos sillas Más adelante Vamos a conseguir una mesa Y todo eso Está bastante bonito La verdad Cuando queda lleno Se ve muy bonito El cuarto La verdad Vale la pena Llenarlo Vamos por aquí ¿Ven? Lo complicado Me lo están poniendo Una X Armor Que son las más sencillas Del mundo Necesito un punto Para guardar Uf No me van a matar Me van a matar Lo bueno es que Tengo bastantes potis Debo cuidarme el trasero Porque si no No quiero volver a A grabar Porque no he grabado No he guardado Desde que pensé Este video Una poción De anti-maldición Ese Tampas manos Puedo ver Valdito Aquí hay un enemigo Bastante poderoso Joder puta Lo bueno es que Las hachas Se desintegran Después de que El enemigo No nos hace daño Pero Por lo mismo Debido a que nos puede Matar de un simple golpe Uf Una bruja Estos son difíciles A veces Fue bastante facilita La perra Y enseñamos su lugar No, no, no Esto es un comehombres Uf Cuidadito con este Hijo puta Comerte en piedra O te hace mierda Lo bueno es que Lanzan nada más Esporas No son bastante Complicadas Pero hay veces Que si te ponen Una situación Que dices Oh por dios Me van a matar Al fin Dios mío En serio ¿Cuánto llevo? Creo que llevo Como 20 minutos De gameplay O algo así A ver Empecé a las 27 creo O algo así Ni sé cuando empecé Voy a investigar Los cuartos anteriores Para que no digan Que no estoy viendo Los cuartos realmente Es que quería un punto Para guardar Uf Level up Aparte que subimos De nivel Porque estamos Bastante jodidos En lo que se refiere A vida Vamos a hacer Que primero Por aquí abajo Una bruja También Dos brujas Tres brujas Cuatro brujas Uf ¿Cuántas brujas Hay aquí? ¿Por qué viven En la caverna Chicas? ¿Por qué no viven En una casa De dulce O algo así De madera Uf Casi pierdo La poti La cupo El agua bendita Vamos a hacer que Por acá Otro enemigo Vamos a matarlo Ya con habilidad Y estresa Porque la verdad Yo me golpearon Bastante en este gameplay Perfecto Un incremento De corazones Nos viene muy bien La verdad Uf Me daño El hijo puta El hijo puta Ya lo tiene todo planeado Con su colega No Vamos a darles La madre A ese cabrón Me pregunto ¿Qué habrá Dentro de esas armaduras? ¿Serán armaduras Vivas Solas Que no tienen Nada por dentro? ¿Sólo un espíritu Combatiente? O tendrán algo más Como un cadáver O uno muerto O lo que sea Lo que sea Me lo creo Bueno Si no hay Habitaciones secretas Aquí Porque Todo se ve Muy convincente Como que Para que haya Una habitación secreta Pero al parecer No No hay mucho La verdad Este castelvania Creo que es el que Menos habitaciones secretas Tenía Estos espantapájaros No No duran nada Lo bueno Creo que estoy dando La vuelta Por otra parte Uff Una Creo que es una Ah no es una sirena Jaja No alcanzo Por aquí En serio Ese tipo de De caminas De caminatas Me molestan La verdad Ay pero es un Metroidvania Tienes que entender Que es parte del juego Si yo sé que es parte del juego Pero a veces Desespera Que por ejemplo Estoy llegando a una zona Después de haber caminado 50 kilómetros Para que al final Te digan No no puedes pasar joven Vuelve mañana Bueno mínimo ya lo sabemos Esta Este video va a ser Más que nada de exploración Uff Hijo puta Hijo puta Oh Y se lo salta Y no lo puede creer La armadura Y se hace hacia atrás Porque tiene miedo No 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 En serio Se me quitaron Bastante el choqueo Ya me voy Por arriba Y luego por arriba Y por abajo Y por atrás Y por delante Ya me voy Perra Me está rompiendo el lomo Me voy Me voy Me voy Esta perra Me la pone complicada Me toca una de esas esporas Y estoy No estoy muerto Lo que sigue Uff Estoy subiendo bastante de nivel Creo que está en un nivel Muy bajo En un nivel de basura Yo creo Llegamos a otro punto de guardado Voy a volver a guardar Voy a ir a ver lo que hay arriba Y vamos a terminar el video chicos Porque la verdad No puedo hacerlos muy largos Luego tardan la barbaridad De subir En renderizarse Y en subirse Últimamente están pesando No sé por qué 105 gigas 105 gigas Me amame No, no, no No tanto Pesan alrededor de Ciento De un giga Veinticinco Creo El Ya he editado No crean que Renderizado Sin renderizar Por ejemplo Sin renderizar Pesa No, no pesa 40 gigas No, no es cierto Pesa como 3 a 14 gigas Antivenem Voy a tomar uno Que la verdad No podemos estar Aguantando aquí Aquí no podemos Tanquear el veneno Aquí si nos mata Y hay una habitación Secreta al parecer Sí, no podemos llegar Necesitamos una habilidad Que nos permita saltar Hacia Hacia arriba Mi moque Se va a fue imbécil No, no Nunca sabes Lo que puede pasar Hay una Eso nada más Se puede vender No tiene Gran utilidad En el juego Pero se puede vender Vamos a ver Que nos puede dar No he encontrado Ningún vendedor La verdad No sé si es Baltazar Un viejito O algo Bueno, no sé Ya veremos Más adelante Cuando se aparezca Don Cholo Vamos acá Come hombres Uf Cochino Madre Ya déjeme en paz Cochino Es un come hombres Y nos envenena ¿Para qué? ¿Para comernos después? ¿O como nos va a lamer Hasta matarnos? No lo creo Pues chicos Yo creo que voy a terminar El video por aquí Porque ya llevamos Como 20 minutos Media hora O algo así Voy a ver Que hay por acá Nada más Para dar un pequeño vistazo Hay esqueletos Quiero seguir jugando Chicos La verdad Tengo muchas ganas De jugar Castlevania ¿Qué Castlevania? Porque si no Ay, un peor Lo hice es mal Lo digo mal Porque me da pereza Se me hinchan Los que me juegan ¿Los ojos? Sí, exactamente Los ojos Mis ojos esféricos Ay, aquí hay una piedra No puedo pasar Hay una píldora ¡Droga! ¡Sí! ¡Woo! ¡Drogas! Man, I prims Te permite drogarte Y olvidarte De que estás En este basurero Gracias, gracias ¿Sí llego? ¡Oh! ¡Ja, ja! ¿Está todo el sabio? ¿Es para colocar En la habitación Que les mostré Hace un momento? Pues sí Voy a terminar el video ya ¡Wow! Voy a terminarlo aquí En el save point Como siempre Chicos, muchas gracias Por darle Por seguirme en mi canal Gracias por los primeros 3000 suscriptores Ya llegamos chicos Voy a ver ¿Qué hago de especial? ¿O qué hago un speedrun? No sé qué voy a hacer Estoy preparando Una nueva sección En el canal también Voy a tener un poquito Más de tiempo De grabar Y voy a tratar De acomodarlo En ciertos horarios No sé Voy a tratar De publicarlos Yo creo En la madrugada Ustedes los van a ver En la mañana O en la tarde Cuando regresen De la escuela No sé Cuando tengan tiempo O cuando regresen De sus empleos No sé Que estén igual que yo Y pues chicos Apoyar esta serie Con un like Ya saben Un like siempre me pone Más feliz Y me dan muchas más ganas De grabar Suscríbete a mi canal Chicos Si no estás suscrito Y si estás suscrito Dale click a la campanita Que aparece ahora abajo Porque es una porquería De YouTube Pero bueno YouTube es Bueno Google Es el dueño de YouTube Y no puede hacer nada Si quieren poner la campanita Por sus huevos Lo ponen Así que por favor Dale click en la campanita Y agrégame Para saber cuando subo video Tal vez va a ser Cada dos días O a veces tal vez Un día después No sé Dependiendo con que tan Que tantos likes vea Y todo eso Y vistas Porque la verdad Están subiendo bastante Las vistas Como los de Castlevania Y chicos Síganme en redes sociales Tanto en Facebook Como en Twitter Ya saben que están En la descripción Pues Si nada más chicos Les hablo en peor Que tengan un excelente día Y nos vemos en el siguiente video Chicos Hasta pronto